Felipe, cuéntanos, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido a la web? Bueno, vine a presentar Billetu.com, que es una aplicación móvil para organizar eventos, momentos con tus amigos y también poder pagarlos desde tu teléfono celular. Enseñanos un poco qué es lo que pasa y qué es lo que hace Billetu. Bueno, básicamente con Billetu la idea es poder organizar un momento de eventos con tus amigos, como hacer un asado en la noche, salir de viaje, etc. durante el fin de semana. Poder agregar todos los gastos entre todos los amigos que están dentro del evento y al final del fin de semana poder recolectar el dinero que todos tienen que pagar. He visto que aparte de hacer el cálculo de los gastos y quién debe a quién, también tienes una parte que es pago a través de la aplicación. Claro, esa es una de las grandes diferencias que tenemos con nuestros competidores, que nosotros permitimos el pago a través de la misma aplicación. Por el momento ocupando dos medios de pago, Paypal y Duola para los norteamericanos y Paypal para el público global. Otra de las gracias que tenemos es gamificación. Básicamente, dependiendo de las acciones que uno va haciendo, uno obtiene budget, tiene etiquetas como el que paga en menos de una hora, en menos de un día, el mejor amigo, etc. Sí, pero la parte que me parece más importante más interesante también es esa parte de presión del grupo en la que todo el grupo con el que haces la fiesta o te vas de camping o lo que sea, ve quién no ha pagado todavía. Exactamente. El gran problema entre los grupos de amigos es que siempre hay uno, dos o tres que nunca pagan porque se les olvidó o no recibieron el mail. Siempre hay una excusa. Ahora, quien no pague puede llegar a recibir una notificación por parte de quienes han pagado, pero todo el grupo lo va a ver. Entonces, todos los que han pagado saben exactamente quién no ha pagado. Y está en el nivel de vergüenza y de incomodidad que les da que automáticamente pagan. Y diría tú, tú vienes de Chile, has estado incubado por el programa Startup Chile. Cuéntanos un poco qué tal es la experiencia y cuál es el futuro. Exactamente. Soy parte del programa Startup Chile, la experiencia, te digo, lo mejor de la vida. Somos emprendedores de más de 60 países. Estuve hace un mes presentando en Londres. Me quedé en la casa de un amigo de un amigo, un tipo de Estonia. Yo soy de Chile. Vivía con un tipo holanda y te digo, la experiencia de poder estar en Startup Chile y yo los invito a todos a que se inscriban y puedan aplicar. Ahora los siguientes pasos es ir a presentar un incubador en Estonia este fin de semana para ver si es que puedo guiar dentro de otro programa. continuar con el lanzamiento a finales de año, principios próximos y poder partir con toda esta aplicación y que todo el mundo la pueda empezar a usar.